Es muy interesante cómo Jesús dice a sus discípulos, oiga, atención, ¿quién antes de construir una torre no se sienta a calcular los gastos, no dice a que le quede grande? O un rey que va a una guerra primero no dice, bueno, ¿será que gano o no gano? Y si veo que los otros son muchos, pues yo, venga, dialogo. Esto de calcular, hay un salmo que dice así, enséñanos a calcular nuestros años para que tengamos un corazón sensato. En la vida tenemos que no dejarnos llevar por la pasión, por los ojos, por la emoción, o por el, voy a dármelas, porque puedo tomar decisiones inadecuadas. Debo pensar, observar, analizar y calcular. Tal vez mi emoción quiere que las cosas salgan en dos segundos y de pronto la razón y el diálogo con otras personas me dice que es sensato si te demoras no dos segundos, sino más tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos asista con la gracia de su Espíritu para saber calcular, para saber planear. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu plan de salvación. Este plan se ha revelado a lo largo de muchos siglos y cuenta con todos nuestros años, con toda nuestra historia. Por eso permítenos tener paciencia, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu y saber que tú nos guías y acompañas siempre. Haz prósperas las obras de nuestras manos y danos sabios consejos. Ilumínanos para ser acertados en lo que hacemos, decimos y pensamos. Amén.